Como nunca se había visto en México, las mujeres tomaron las calles en estas marchas feministas que llamaron la atención no solo del país, sino del mundo entero. Las marchas feministas, el tema que vamos a tocar en esta ocasión en Ruta 44. Me acompaña representante de CLADEM, una regidora de Morena del Ayuntamiento de Guadalajara, una activista de derechos humanos y una representante por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Marchas feministas, un grito de reclamo, el tema esta semana aquí en Ruta 44.